Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio. 5 quintos Navajoa, son, una inversión superior a los 36 millones de pesos costó la construcción de drenaje pluvial en la colonia Amalio Fabio Beltrones de dicha localidad que fue entregada por la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. La jefa del Ejecutivo Estatal, señaló que son obras muy sentidas de muchos años y que hoy le están cumpliendo a la gente. Son obras que no se ven, pero son obras que cuestan para que tengan beneficio, sobre todo cuando llueve. Son obras que si cuentan y a la hora de que llueva, los habitantes de esta colonia ya no tengan que preocuparse de que vaya a haber inundaciones, dijo la mandataria estatal. La obra se llevó a cabo en calle Los Pinos en Tronque a Periférico Sur, y consistió en la construcción de 7.044,21 metros cuadrados de calles colectoras, reparación de tomas y descargas, construcción de ductos de conducción de 2.100 metros de longitud, guarniciones, entre otros más. XPI R.E.V.J.U.N. 2018 Calificar la nota 1 Rating Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721. No. No. No.